Bien, vamos a continuar con más información, enfocándonos, por supuesto, en estas jornadas de vacunación contra el COVID-19. En el cum universitario, pues, está desarrollando también la modalidad de todas aquellas personas que son citadas a través de un mensaje de texto mayores de 70 años, esto hay que recalcarlo. Y, por supuesto, también están atendiendo a demanda todos aquellos adultos mayores de 70 años que ya se registraron y que todavía no han recibido un mensajito con la cita indicándoles la hora y el día que pueden llegar poco a poco a estas instalaciones también para recibir la dosis. Nuestra compañera Maybol Saucedo se encuentra en ese lugar para ampliarnos más información, cómo va todo este proceso. Buenos días. Gracias, Andrea. Buenos días a la audiencia de TN23. Y es que, efectivamente, como tú ya lo indicabas, estamos en el Centro Universitario Metropolitano en la zona 11 capitalina. Acá, si podemos observar, poca afluencia de personas que vienen a vacunarse para este día. Sin embargo, es importante destacar que, como bien ya el Ejecutivo lo había mencionado, las personas pueden venir con su cita, es decir, aquellos que ya hayan tenido o hayan recibido su mensaje de texto y con el horario en que se tienen que venir a vacunar. Sin embargo, también hay personas que aún no han recibido este mensaje y también se les está recibiendo a demanda, pero para este caso, ahora, pues, ya hay un horario. El doctor Leonel Palomino nos da estos detalles. Doctor, ¿cómo es que ustedes están recibiendo a las personas durante todos estos días? Bien, buenos días. Pues, mire, la verdad es que hoy es un día, pues, como usted lo dijo, está bastante tranquilo. Las personas que han venido, pues, han respetado el horario de su cita. Ya salimos prácticamente las personas que estaban citadas a las 8 de la mañana. En este momento está ingresando el siguiente turno, que sería el de las 9, ¿verdad? Y, posteriormente, estarán entrando los demás. Para todas aquellas personas que no tienen registro o que no hicieron el trámite en el momento adecuado, pues, a partir de las 11 de la mañana, cuando el sistema se abre a demanda, podemos ingresarlos y, si es posible, vacunarlos de una sola vez. ¿Se pueden venir a registrar y de una vez a vacunarse? Así es, de una vez, sí, porque para qué les vamos a poner cita de nada, sino que ya tenemos la vacuna y tenemos todo lo necesario para poderlos vacunar y que ya nos sigan esperando. ¿Aquellas personas que ya se registraron y que no han recibido ningún mensaje ni llamada de en qué momento tienen que vacunarse también? Sí, verificamos en el sistema de que se hayan hecho el trámite de registro y a medida que aparece que ya se registraron, también los vacunamos. ¿Ha habido algún tipo de problema, por ejemplo, que alguna persona no aparezca en el registro o cómo se han visto todo este tema? Pues, mire, algunos problemas que se han dado, creo que son muy ligeros, especialmente por aquellas personas que vinieron a tratar de registrarse a esta hora y que van a tener que esperar hasta las 11 de la mañana para poder, ya cuando el sistema esté a demanda, para poderlos ingresar. Pero, por lo contrario, todo muy, muy bien. Es decir, que las personas que no están registradas pero quieren hacerlo, tiene que ser después de las 11 de la mañana. Sí, porque por la mañana únicamente nos habilitan el sistema para personas con cita o personas registradas. Y hasta el mediodía, pues, es cuando tenemos ya la autofactibilidad de poder ingresar a todas esas personas que no han hecho ningún trámite. Las personas que no han recibido entonces su cita o que tampoco se han registrado, ¿en qué horario pueden venir acá al CUM? Los que se han registrado y no tienen cita o que no les haya ningún mensaje pueden venir desde buena mañana que los chequeemos en el sistema y si aparecen registrados los vacunamos. Ahora, los que sí no han hecho ningún registro sí tendrán que esperar hasta el mediodía. ¿Más o menos cuántas personas han vacunado desde que habilitaron el centro de vacunación aquí en el CUM? Calculamos que hemos vacunado un promedio de 220 a 250 personas por día. O sea que ya para hoy miércoles creo que vamos a ir redondeando un promedio de 800 personas. ¿La capacidad máxima que ustedes tienen acá? Hasta de 800 por día. Exacto. ¿Y la cantidad de personal que está trabajando acá? Mira, ahorita tenemos personal del Ministerio de Salud, tenemos el apoyo logístico de personal de aquí del CUM y creo que vamos a reunir un promedio de 35 personas acá. Gracias, doctor Leonel Colomino por el detalle y la información. Y es que acá podemos referirles entonces de que están atendiendo hasta las 4 de la tarde. Sí, en promedio hasta las 3 de la tarde. Y únicamente también quisiera hacer la observación de que aquellas personas que no se lograron vacunar durante la primera fase, que esperen un poquito a ver si se da la oportunidad de poderlo hacer porque mucha gente está viniendo también a intentar vacunarse cuando no lo hicieron en su momento. Entonces, estamos esperando alineamientos para poder ver cuándo se pueden vacunar. Doctor, y aprovechando lo que usted menciona, ¿han venido personas mayores de 60 años para intentar vacunarse? Han venido algunos. Han venido algunos, pero que se les ha dicho que están esperando que abran la plataforma. Ahora bien, hay muchos de ellos son personal que trabajan en instituciones de salud y todas las que quieren vacunarse, pero el sistema no nos permite hacer eso todavía. ¿Tienen que esperar entonces? Sí, van a tener que esperar y esperamos que se pueda tal vez abrir una nueva oportunidad para que toda esa gente que se ve como rezagada pueda recibir su vacuna. Gracias, doctor. Entonces, esa es la información que tenemos desde acá, desde el CUM. Las personas entonces pueden venir a demanda, es decir, aquellos que no se registraron a partir de las 11 de la mañana para las 2 de la tarde y con ellos ser vacunados tanto en este centro, en el CUM, como en otros centros de vacunación, según lo que también ya se oficializó por parte del Ejecutivo. Mientras que aquellas personas que están en primera línea pero no se vacunaron en la primera fase, entonces por el momento deberán esperar a que corresponda su edad conforme las fases para poder ser vacunados, ya que bien lo indicaba el doctor Palomino, no aparecerían en el sistema y por lo mismo no podrían ser vacunados. Esa es la información que tenemos desde acá, desde el CUM, zona 11, Capitalina, con imágenes de Cristian García. Volvemos con ustedes. Excelente, Mabel, gracias por los detalles. Tú acabas de mencionar muy bien cuáles son las directrices que allí están tomando en el común universitario. Ayer se hablaba que solamente estaba habilitado, Mabel, el centro de vacunación ubicado en Centranorte para demanda, para vacunar a demanda. Ahora ya vemos que hay más centros habilitados para vacunar a demanda. ¿Qué otros centros tienes el conocimiento que están trabajando de esta forma para que la población lo tome en cuenta y pueda llegar siempre y cuando estén registrados? De hecho, la información que se dio por parte de Comunicación Social de la Presidencia es de que todos los centros de vacunación podrían atender a demanda. Sin embargo, esto es a partir de las 11 de la mañana. Es decir, de 11 de la mañana a 2 de la tarde es cuando se reciben a las personas a demanda. Mientras tanto, desde que se aperturan los centros, se atienden a las personas que ya tienen su cita o que ya se les ha llegado su mensajito o bien como lo indicaba el doctor Palomino, a aquellas personas que sí están registradas pero que no les ha llegado la notificación de la cita. Entonces, es parte de la aclaración. A demanda, entonces, a partir de las 11 de la mañana y al menos lo que se había indicado por parte del Ejecutivo en las últimas horas es que son todos los centros de salud a nivel nacional. Mabel, en este caso es importante aclararle a la población guatemalteca, especialmente a aquellos que no tienen acceso a poder movilizarse hacia donde están los diferentes kioscos para poder inscribirse o a aquellos que no tienen acceso a una plataforma digital, al Internet, para llamarlo de esta forma, y poderse registrar. A todos aquellos que no tienen este acceso de manera fácil, de manera sencilla, ellos pueden llegar y registrarse directamente en los centros de vacunación y esperar un poco, ¿cierto? Es lo que se ha mencionado. Sin embargo, también otro punto a tomar en cuenta, Andrea, es de que precisamente, si, por ejemplo, el centro de vacunación sí tiene bastante afluencia de personas, en algún momento se lleva algunos minutos para que el sistema reconozca el registro de la persona, de registrarse en el mismo momento y si no hay tanta afluencia de personas, entonces se les procede a vacunar de una vez y si no, entonces tendría que ser al día siguiente también en el horario a demanda. Entonces, eso es lo que se está viendo, al menos en estos días, con esta nueva modalidad para aquellas personas, precisamente como tú lo indicabas, que son quienes no han tenido el acceso para realizarlo en línea o bien de acercarse a algún kiosco en donde se puede hacer el registro propiamente. Mabel, ¿cómo has visto la participación de la población mayor de 70 años que ha llegado poco a poco a este centro de vacunación? ¿Cómo los ves? Bueno, en este lugar hemos visto que la afluencia de personas adultas mayores ha sido conforme el horario de su cita, es decir, las personas que estaban en el horario de las 8 de la mañana pues ya salieron, ya fueron vacunadas, ahorita están llegando los que estaban entre 9 y 10 de la mañana y son los que se están acercando. Pero realmente nosotros en este centro de vacunación hemos visto de que las personas pues pasan a firmar su consentimiento, a verificar que aparezcan en el sistema y luego pues a realizar la vacunación como es el caso de la abuelita que ustedes observan en sus imágenes en estos momentos. Pero en este punto es bastante ordenado ya que en la parte de afuera hay al menos dos carpas con algunas sillas en donde están clasificando a los adultos mayores para que puedan recibir su vacuna y luego ya ingresar a este punto en donde estamos y aquí que se les aplique su primera dosis contra COVID-19. Excelente compañera, gracias por toda la información. Definitivamente es de vital importancia conocer cómo están trabajando los diferentes centros de vacunación. Ayer observábamos la afluencia de personas que se ubicaron en el centro de vacunación en Centro Norte, ahora en el Comuniversitario. Vemos cómo están llegando poco a poco conforme los han citado. Muchas personas mayores de 70 años muy emocionados ya colocándose la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Muchas personas estaban esperando esto como usted no se imagina, estaban muy emocionados que se llegara su día, estaban esperando ansiosamente que se les confirmara la cita a través de un mensaje de texto. Muchos ya se registraron desde hace un mes o un poco más desde que se habilitó la plataforma digital para poderlo hacer. Pero no han recibido un mensaje, entonces no se preocupe, después de las 11 de la mañana usted puede llegar a cualquier centro de vacunación en el que le hayan asignado específicamente para poder ser vacunado a demanda. Usted llega, recibe un numerito y en ese orden pues lo van a ir vacunando a demanda. ¡Gracias! ¡Gracias!